Tiempo es un vidrio, tu amor un faquí, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz Si la sangre cuelas, no pueden herir Así que bueno, gracias a la presencia de ellos, gracias a la presencia de ustedes vamos a poder dar un pasito más en esto que hace mucho tiempo que le vamos a acometernos con el cine, meternos con lo audiovisual, que el cine también se convierta en una herramienta cultural para cuestionar la realidad, para tener una mirada crítica de la realidad que nos atraviesa y sobre todo como tiene que ver con el pasado, el pasado que al bucear, al tocarlo, al mirarlo, al escucharlo, al entenderlo, nos ayuda a entender obviamente el cotidiano, el presente que nos toca vivir y sobre todo poder quizás torcer el brazo para lo que es el futuro con un simple sueño y estar convencido que puede lograr si, 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 me dijo Claudia, me comentó que hay un casamiento si, los pasajes están caros, pero bueno, voy a tratar de hacer todo lo posible claro no, 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 no hace falta yo quiero tener para irme por todo lo que hacer, estas viñas con polivos que tienes que llegar, no te pagamos llegar, ya, daís que os no? No, viste que, qué sé yo, o sea que yo tengo todas mis cosas acá, sería, no sé, empezar de nuevo otra vez, ya, habría que pensarlo muy bien.